Mucha fiscalización, como anteriormente lo había mencionado, hay un mutis de parte de casi la mayoría de los regidores y nos está viendo el trabajo de fiscalización como nosotros lo hemos tenido constantemente, no solamente en plena sesión de consejos, sino también en entrevistas. Hemos mandado nuestras solicitudes varias veces a OSI, donde también hemos pedido hasta la intervención, en ese caso hasta de la fiscalía. Y creo yo que eso es lo que justamente les está faltando hoy por hoy a los regidores de esa gestión. Y creo yo que en este caso están aún a tiempo de poder revertir toda esa situación y sobre todo la fiscalización tiene que ser más fuerte, ya que veo que así como a nosotros nos pasó que los funcionarios y el mismo alcalde a veces se burlaban del trabajo que nosotros realizábamos, lo mismo está sucediendo, pero en este caso con el silencio de ellos mismos. ¿Esta parte de fiscalización es por desconocimiento, por ignorancia? ¿No leen, no se empapan? ¿Hay falta de interés? Posiblemente, creo yo que los regidores tienen un asesor, lo cual ese asesor debe de estar al tanto de cada error y de cada situación que está ocurriendo dentro de la municipalidad. Al mismo tiempo, en coordinación con los regidores deben estar también al tanto, solicitar todos los documentos sobre el tema de, en este caso los proyectos, el tema de transporte, o sea, hay tantas cosas por ver y creo yo que si a estas alturas sigan callados es muy preocupante, bueno, porque no se está viendo los avances que están realizando o que se está realizando, se está viendo dentro de la provincia. Por ejemplo, ¿en qué se debe incidir? Uno de los temas es el tema de transporte, que sigue habiendo más desorden. Nosotros de alguna manera tratamos de ordenar, pero seguimos viendo un desorden total. Ese es uno, lo otro, el tema de la actualización, el plan de rutas, que lo cual no se está viendo, pero sin embargo estamos viendo que se están recibiendo nuevas empresas de transporte y esto va a generar un colapso en el tema de transporte y en el mismo tema de los proyectos. Creo yo que los regidores deben tener mayor énfasis en los proyectos que se están realizando y sobre todo mayor fiscalización para que estos proyectos sean bien realizados.